Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiaro Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Chicas, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta porque a pesar de que toca el tema de infidelidad del que siempre platicamos en La Vida No es Rosa, hoy toca un tema que está relacionado con esto pero tiene que ver mucho con equidad de género y a mí saben que me fascina ese tema. En encuestas anteriores le preguntamos a los hombres si ellos veían alguna diferencia entre infidelidad física e infidelidad emocional. Esto quiere decir que si ellos veían mal el acostarse con otra mujer una vez en la borrachera, en una fiesta, algo así súper, súper, súper casual que no tuviera nada que ver con la pareja con la que estaban. Es decir, que si ellos no dejaban de querer a su mujer cuando le ponían el cuerno ocasionalmente. Como ustedes recordarán, todos los hombres nos dijeron que eran dos cosas totalmente separadas y que perfectamente podían acostarse con otra persona de una manera súper ocasional y que no interfería con los sentimientos que tenían por su pareja con la que estaban comprometidos. Esto se puede entender. Podemos entender que los hombres de alguna manera separen el acto físico de tener sexo con los sentimientos que tienen con la pareja con la que están compartiendo su vida. Ok, entonces supongamos que nosotras podemos entender que los hombres separan el tener sexo ocasional con otra mujer de los sentimientos que tienen y de la relación que comparten con su pareja con la que tienen un compromiso. Supongamos que esto está bien, pero si la cosa es al revés, si es ella la que tiene un desliz, un encuentro ocasional después de una borrachara con alguien, ¿a los hombres les sigue pareciendo bien? Entonces vamos a aprovechar las cámaras de La Vida No es Rosa y la sugerencia que nos hizo una de nuestras usuarias en YouTube para preguntarles a los hombres si esto les parece bien. ¿Me acompañan? No, creo que no. Pues creo que si la emocional siempre estás ligado con alguien, ¿no? Y físicamente pues al final si te vas, no sé, a una noche de fiesta a algún lado o lo que sea y tienes un encuentro con alguien, no pasa nada. Tal vez En finalidad emocional pues estás interpretando emociones, sentimientos y realmente en cuanto a lo físico es un instinto que los seres humanos tenemos, ¿no? Creo que sí ¿Sí? Sí, sí se puede Si hay una diferencia en cuanto al tema, a lo mejor carrenal por así decirse y lo que una persona está pensando sobre otra persona que no está. Sí, digo, dependería de las circunstancias de cómo está la relación, pero sí, sí se perdonaría. Mientras no sepa no hay problema. Pues lo he hecho. ¿Sí? ¿Qué hago? Yo creo que sería de platicarlo, ¿no? Y sobre eso lo trabaja, ¿sí ya? No es igual, la verdad no es igual. Por supuesto, chicas, que nunca será lo mismo hablar y hablar y hablar a que se los hagan a ellos. Definitivamente a los hombres tampoco les parece tan gracioso que sus mujeres se acuesten con otros aunque cuando ya te expusieron de esta manera pues algunas veces tenemos que mentirle a la cámara. Chicas, para que vean de qué estamos hablando sobre la infidelidad emocional y la infidelidad física y las opiniones de los hombres no se pierda nuestra cápsula que hicimos al respecto y si les pareció interesante lo que nos contestaron los chicos en esta cápsula por favor compártanlo en sus redes sociales siempre hay una mujer que necesita saber que la vida es maravillosa aunque no siempre es rosa. Yo soy Karo Saracho, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook, La Vida No Es Rosa Oficial y en el de Actitud Fem. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!